en este vídeo nos vamos a tejer la capota pues es mi diseño propio que ya estuvo tardando como dos bueno una semana fijo haciendo y deshaciendo al final creo que hice y deshice como 20 veces fácil antes de llegar al resultado que me gusta y quiero compartir también para que sepáis cómo se teja el capucho como veis está teniendo la forma anatómica de la cabeza por este lado y por esto cuando ya te pones la capucha así veis se repite la forma de la cabeza y este ya es hueco pues se puede utilizar para el cuello bueno se puede utilizar en realidad está ya en el lado del cuello para la capucha tiene esta forma por lado trasero como veis pues está como es imitando que esto está sin costuras y esta es la parte trasera y vamos a repetirlo pues este capucha tiene profundidad de unos no estoy contando esto porque este es para cordón unos 17 centímetros aproximando pero la lana todavía no está lavada puede estar que se estira hasta 18 puede valer para bebés a partir de seis meses incluso de hasta más adelante y número de puntos que montar pues yo la lana que utilizo y lo tejo este es mi proyecto pues tiene grosor como unos 4 milímetros si no estirar la lana así si pongo esta posición tiene unos 4 milímetros si estiró un poquito tendrás 3 milímetros y utilizo agujas número 4 este para que sepáis y quieres repetir pues con los mismos agujas pero en realidad lo que tienes que hacer es hacer tus cálculos en función de tu muestra de tensión y puedes tejer con cualquiera esas agujas lo puedes formar este capote igual que formó yo pues da igual que con que lana tejas con que agujas tejes más importante saber ya cómo se forma esta parte porque hasta aquí tú puedes tener tus cálculos y aquí es como se forma esta parte trasera de la capucha la parte delantera cuántos puntos montar todos los puntos dependen de pues de bebé o de adulto o para quien quieres tejer normalmente para bebés de a partir de un año incluso a partir de seis meses siete meses se puede utilizar ya 40 centímetros de este pues de este circunferencia bueno medio circunferencia y para adultos y a 60 centímetros son como medidas estándar si hay que tejer para bebés más pequeños pues este a la altura puede ser minimizo un poquito en hasta 35 centímetros pero bueno todo depende de los gustos si te gusta capota más digamos grande en las prendas o más pequeño con éstas se puede jugar perfectamente en función de esto se montan los puntos luego después de montar los puntos hay que tejer recto por ejemplo si yo quiero tejer la capucha de unos 17 centímetros 18 incluso aquí pues menos unas 17 recto y tejido unos 10 centímetros es decir como dos partes en el latia quería hacer capucha como para 14 centímetros pero para que sean tiene margen aquí he sumado como unos tres centímetros así que por eso salió como 17 pero bueno esto para quien tengáis en cuenta cuando ya te tejes en realidad cuando ya empieza la cabeza si tienes el bebé o adulto puedes medir de frente hasta la parte así donde baja el cuello digamos este parte y este parte tejer recto puede ser más filas menos filas si vas a tejer más filas la capucha será más profunda si tendrás menos filas por ejemplo si imaginamos con menos filas con menos filas la capucha será pues menos profundo todo es jugar con profundidad en mi caso yo lo que hice es que ya acabamos porque ya estoy tejiendo otra capucha es montar 64 puntos de la capucha y tejer 24 filas cuando ya empiece con capucha ahora si pongo los vídeos para que veis cómo empiezo y luego para que sepáis que hay que tejer 24 filas ahora pasamos a ver los vídeos cómo se forma esta parte para el cordón si no quieres tejer para el cordón puedes tejer simplemente punto elástico aquí con agujas inferiores si yo tejo con número 4 puedes tejer con número 3 y media o incluso con tres todo depende de tensión tuya y luego ya cambiar las agujas cuando ya vas a hacer unión tejer recto las filas necesarias de momento como veis pues si queréis os enseño pues estos son unos 10 centímetros que tengo y pasamos a ver cómo se forma parte para el cordón y luego vamos a empezar a formar la capucha para empezar lo que tienes que montar los puntos necesarios en mi caso siempre monto los puntos y sumo dos puntos o río estos puntos el primer punto algo sin pasar es decir siempre estoy quitando tengo tejo punto derecho y último punto siempre tejo con el punto revés doy la vuelta primer punto quito pues vuelvo y con punto revés esto puedes hacer tanto con el punto liso con el punto bobo esto ya da igual y luego ya cuando tienes nueve filas lo que haces es juntar con esta parte es decir doblar así para juntar cómo se junta pues tienes que buscar primer punto donde empiece en mi caso es este veis no este este ya corresponde a este sino este hueco entonces voy a dar la vuelta introduzco la aguja introduzco en este primer punto y lo tejo con el punto derecho también puedes hacer con ayuda a ganchillo y sacar el primer punto segundo punto introduzco esa aguja en segundo punto vuelves y buscas estos cositas ya estos son los puntos donde hay que enganchar no por este lado sino por este lado y lo enganchas siguiente punto lo enganchas siguiente punto lo enganchas estos puntos pasas luego a tu aguja y así se cierra el hueco para cordón da igual puedes tejer con el punto bobo con el punto liso como te apetezca lo que haces como es la fila de ida haces luego una fila de vuelta esta fila yo nunca cuento en cuando hago los cálculos así que no tener en cuenta cuando vuelves y como comenté pues dejemos 24 fila siguiente paso que hacemos es poner marcadores un marcador en el medio del labor nos hace falta para saber dónde está la mitad del capucha y luego siguientes marcadores pongo desde abajo pues esto todo en función de alto del cuello que quieres tener si es cuello más pequeño pues para bebés dejes menos puntos si es más alto más grande tu bebé a partir de 3 6 meses puedes dejar más puntos yo he dejado aquí 6 puntos aquí 2 4 6 sin contar punto río luego 555 y aquí de momento no dejo no no pongo marcadores porque voy a disminuir y no me hace falta me hace falta solamente esto también se puede distribuir por cuatro puntos también se pueden bueno por tres no aconsejo pero si es bebé muy pequeño y quieres capucho más pequeña pero no no te aconsejo más o menos dejar cuatro o cinco puntos ahora que vamos a hacer es empezar a tejer la fila llegando a este marcador bueno os he mentido vamos a tejer de momento hasta el medio perdón porque estuve ya no sé en qué pensando cuando nos quedan tres puntos en el centro la marcador vamos a hacer disminuciones como mis puntos están mirando mal voy a dar la vuelta estos puntos y voy a hacer disminución de dos puntos luego tejo un punto central paso marcadores mi centro otro punto central doy la vuelta de estos puntos y tejo estos dos puntos juntos este tiene que mirar inclinación a la izquierda este a la derecha continuó ahora si hasta este marcador llego a marcador ya no me hace falta por qué todo tiene que estar simétrico entonces voy a hacer un punto de marcador adiós marcador adiós marcador hebra delante quito el punto con hebra delante doy la vuelta quito este punto tejo con los puntos revés como mi capuche es lisa con el punto revés hasta donde tejo por otro lado no he puesto marcadores porque no hace falta porque todo tiene que estar simétrico entonces hasta donde tejo cuántos puntos tengo 245 entonces tejo hasta aquí que me quedan también seis puntos como antes y luego voy a enseñar por este lado me quedan seis puntos hasta finalizar entonces este sexto punto lo que hago otra vez hebra delante quito el punto doy la vuelta quito este primer puntito y sigue veis como rodeado con la hebra y que hago pues nada tejer hasta el centro no hasta el final ahora hasta el centro hasta que te quedan tres puntos alrededor del punto central estos son mis puntos tres puntos entonces que hago aquí ya no hay que dar ni vuelta ni nada introduzco la aguja porque los puntos están mirando bien y disminuyó estos dos puntos con la inclinación a la izquierda luego tejo punto central antes de marcador paso marcador siguiente punto central estos dos puntos tengo que disminuir pero estos puntos como veis están mirando a la izquierda y yo quiero que miran a la derecha entonces quito los puntos los paso a la aguja y tejo con inclinación a la derecha esta es mi disminución ahora que hacemos tejemos hasta el siguiente marcador llego hasta el marcador quiero dejar aquí cinco puntos entonces un dos tres cuatro cinco entonces tendré que rodear este punto contamos también el punto rodeado entonces quito el marcador y este punto acordamos hebra delante quito el punto doy la vuelta tejo los puntos revés recordando que este primer punto hay que quitar y luego ya empezar con el punto revés y llego a otro lado que me tiene que quedar seis puntos veces este hueco este punto rodeado entonces dos cuatro seis entonces este punto y el sexto hebra delante recordamos quitamos el punto damos la vuelta sin el punto rodeado rodeado quitamos el punto y tejemos otra vez hasta tres puntos centrales con punto derecho hasta aquí hasta aquí quedan tres puntos pues lo que hago introduzco la aguja y hago disminución siguiente punto quito el punto marcador siguiente doy la vuelta estos puntos y hago otra vez disminución tejo hasta otro marcador que tengo y otra vez llegó a marcador recordamos que aquí el punto rodeado seis puntos entonces quito marcador y este sexto punto rodeo con la hebra delante quito el punto doy la vuelta tejo hasta el centro quito este primer punto quito este primer punto quito otra vez el punto y tejo con los puntos revés por otro lado me tienen que quedar seis puntos antes de finalizar este punto rodeado entonces este sexto punto hebra delante doy la vuelta tejo hasta el centro quito este primer punto ahora como quedan pocos puntos tejo hasta aquí hasta el centro me quedan tres puntos antes de marcador otra vez hacemos disminución un punto un punto paso marcador un punto doy la vuelta a estos puntos hago disminución y tejo hasta este marcador llegó a marcador lo quito ya no cuento los puntos porque sé que son seis puntos 246 no no seis entonces me equivoqué poniendo marcadores 246 246 y el sexto punto que hacemos quitar el punto rodeamos damos la vuelta tejemos con los puntos revés hasta pues a otro lado sigo teniendo mi marcador del punto central 2 4 6 así podéis comprobar desde donde empiece el hueco se ve perfectamente el punto rodeado entonces que hago hebra delante quito el punto doy la vuelta a partir de ahora ahora nos vamos a tejer hasta el final entonces que hago quito este punto tejo hasta que me quedan tres puntos un dos tres hago otra vez disminución un punto antes de marcador pase el punto siguiente punto estos puntos doy la vuelta disminuyó estos son mis disminuciones y ahora empiezo a tejer hasta el final de la fila es decir ya hemos tejido como un dos tres cuatro cinco seis siete ocho filas con vueltas cortas y continuamos es como nuestra fila número 25 porque 25 ya estaba formándose con las vueltas cortas entonces cuando tejo hasta el final llegó al punto rodeado que hago levantar la hebra así delante pongo en la aguja y lo tejo junto con el punto tejo siguientes puntos otra vez llegó al punto rodeado levantó la hebra la pongo por encima de la aguja y lo tejo junto con el punto otra vez levantó la hebra y tejo junto con el punto ahora continuar hasta el final recordamos que este punto dejemos con el punto revés nos hace falta levantar un punto luego tejemos con el punto revés hasta llegar hasta aquí hasta los puntos rodeados este es por parte revés son puntos rodeados las hebras levantamos no por este lado sino por otro lado y ponemos sobre la aguja y tejemos la hebra junto con el punto con el punto revés tejiendo otra vez tejemos los puntos antes de llegar al punto revés otra vez tejemos los puntos antes de llegar al punto rodeado este es este punto levantamos los puntos levantamos la hebra ponemos sobre el punto y tejemos con el punto revés seguimos 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 tejiendo otra vez el punto rodeado levantamos el punto y continuamos tejiendo junto con la hebra y esto voy a terminar con vosotras la hebra levantó último punto y tejo con el punto revés y así terminamos la fila siguientes cuatro filas vamos a tejer todas las filas de ida y vuelta a ver quiero enseñar veis ya está aquí formándose un poquito a ver si levantó un poquito la cámara para que se ve un pelín mejor este como media luna está formándose ahora siguientes cuatro filas vamos a tejer con ida y vuelta todos los puntos haciendo disminuciones tanto en ida como en vuelta como ya en ida ya sabéis haciendo disminuciones tejer esta fila haciendo mismos disminuciones por ambos lados como hemos hecho antes con terminar la fila y luego ya llegamos hasta este punto y los voy a enseñar cómo hacer disminuciones por el lado revés para que sean bonitas y llegamos al lado revés y quedan estos tres puntos hasta el centro aquí por este lado disminución se hace fácil pues simplemente hay que tejer punto revés siguiente punto y siguiente punto por este lado no puede hacer la misma disminución como enseñe sino esta disminución estará mirando hacia la derecha y yo quiero que mira hacia la izquierda para que mira hacia la izquierda pues damos la vuelta como hice yo pasamos estos dos puntos girándolos así cambiamos sentido de los puntos para que miran los puntos a la izquierda y así introducimos la aguja y hacemos una disminución por por parte derecha y ves esta misma disminución está mirando al lado izquierdo pues doy la vuelta y continúe tejiendo mis puntos revés por el lado revés espero que habéis tenido claro pues siguiente cuando ya terminó tejo dos filas más ida y vuelta haciendo disminuciones en cada fila tanto en ida dos disminuciones y en vuelta una disminución más y luego ya enseño que vamos a hacer más adelante al finalizar al finalizar yo quería doblar para que veis ya lo que está saliendo veis parece perfecto pero parece que falta un pelín de fondo a ver para algunos que le gusta así pues ya puede no tejer segundas dos filas que voy a enseñar si no puede continuar a tejer dos filas más de ida y vuelta siguiendo haciendo disminuciones en cada fila pero a mi gusto falto un poquito un poquito aquí un pelín este lo que está formándose un pelín veis son justo dos filas que voy a tejer ahora otra vez con vueltas cortas para dar un pelín la forma si os gusta así como comenté se puede cerrar por todavía yo no veo ya la perfección entonces que vamos a hacer pues ya lo vemos ya capucha más fácil yo voy a dejar aquí 10 puntos por un lado y por otro lado y pongo marcador es decir que vamos a tejer ahora fila de ida hasta llegar a últimos 10 puntos para formar este último digamos medio luna última curvita si vas a cerrar ahora los puntos pues bueno a ver no te quedará mal pero quedará como bueno un poquito falta para terminar porque puede ser que aquí estará el piquito pues nada que hacemos empezamos con la fila de ida haciendo disminuciones otra vez por aquí y llegamos hasta que tengamos últimos 10 puntos estos son 10 puntos 2 4 6 8 10 entonces el décimo punto que hacemos hebra delante quitamos el punto damos la vuelta quitamos este punto y dejemos con los puntos sin olvidar hacer disminuciones voy a hacer otra vez con vosotras si alguna no entendió cómo hacer por el lado sin olvidar el punto de revés quedan tres puntos primera disminución es fácil siguiente paso marcador siguiente doy la vuelta para hacer disminución por este lado doy la vuelta al punto al segundo y lo dejo aquí esta disminución vuelvo por este lado dejo los puntos 2 a ver 2 4 6 8 10 entonces me falta un punto este punto lo quitó doy la vuelta y vamos a finalizar quito el punto tejo con puntos derechos hasta el final de la fila sin olvidar hacer mis disminuciones tanto en la fila de ida como en fila de vuelta entonces sigo sigo disminución antes disminución antes ay 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 disminución por otro lado tejo hasta el punto que esté rodeado este levantó la hebra tejo el punto derecho continuó hasta el final de la fila último punto con punto revés ahora tejo mis puntos revés esta es la última fila de la capota vamos a continuar las juntas vamos a continuar las juntas pases 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 ya marcador de verdad no me hace falta ya un punto doy la vuelta ase nada todo ase Llego a punto rodeado, levanto la hebra y tejo junto con el punto. Y ya hemos terminado, ya hemos terminado, lo que nos falta es unir la capota con aguja lanera. Si no te sabes unir con aguja lanera, también puedes cerrar los puntos y unir luego con aguja lanera los puntos cerrados. Pero si quieres los puntos así formados para que estén sin costura y sin nada. Esto no es costura, es la hebra que pasa por dentro. Entonces, para que se ve todo así bonito, como labor uniforme, no entiendes dónde terminé, pues ya tienes que preparar la aguja lanera, cortar la hebra para que tú puedas cerrar todos estos puntos. ¿Veis? Ya es, a ver, pongo así. Esta es la capuchita. Si te ves que te falta el fondo o quieres hacer un pelín más curvada aquí, entonces tú puedes hacer, repetir las vueltas cortas. Es decir, no dos filas como hice yo, ida y vuelta y terminar. Si no, puedes, pues continuar y seguir haciendo disminuciones, por supuesto, para que se te forma aquí como más hueco. Pero bueno, yo creo que no hace falta. Bueno, todo también depende de la lana. Entonces, aquí puedes dejar, ¿no? 10 puntos, un poquito menos y hacer más vueltas para que aquí, bueno, tengas más espacio para hacer vueltas cortas. No dejar 10, como hice yo, sino un poquito menos. Y pues nada, cortamos la hebra y vamos a unir los puntos. Para unir dos partes, pues busco este punto, como la hebra está por aquí. Y más importante, que no esté cruzado. Es decir, que esté mirando hacia mí. Introduzco aguja en este punto y vuelvo a este punto. Esto ya he juntado dos puntitos. Vuelvo otra vez a este punto y cojo el siguiente punto. Lo paso por aquí. Vuelvo otra vez, busco mi primer punto donde empecé. Y este es segundo punto. Más difícil son primeros puntos. Y luego ya, como entiendes, cómo hacer, en traduzco la aguja así desde arriba. Y aquí desde abajo. Quito los puntos. No aprieto mucho, sino así un poquito. Vuelvo al punto que empecé y al siguiente punto. Así, cogiéndolo por abajo. Más importante que estos puntos no estén cruzados. Pongo así. Introduzco aguja aquí arriba. Por abajo. Y lo uno otra vez. Por aquí. Por aquí. Y uno. Otra vez. Busco el punto. Otro punto por abajo. Y lo junto. Este punto. Otro punto. Y los junto. Otra vez. Vuelvo al mismo punto. Este creo que ya hice cruzado. Sí. ¿Veis? El punto está cruzado. Así que voy a volver. Porque no me gusta. Ya he cometido un error. Seguimos. Lo hice. Pues otra vez. Dónde estoy. Aquí. Y en el siguiente punto. Tengo que volver. A pulsar. Voy a impulsar. Meter punto. En este. Para que no esté cruzado. Bueno. Y ya cruzado no está. Así está mirando bien. A ver. No se ve. Así ahora. Vuelvo. A este punto. Y introduzco aguja en siguiente punto. Otra vez. Busco aquí el punto. Si no lo ves. Así aprietas un poco. Y ya ves que este es tu punto. Introduzco aguja. Para que no esté cruzado. Por aquí. Otra vez. Aguja en este punto. Y en otro. Y por aquí. Y así veis. Unimos los puntos. Que no se ve. Dónde empieza. Dónde termina. Parece que es el mismo labor. Pues sigo. Hasta terminar. Pues sí que me quedan estos dos últimos puntos. Ya estoy con últimos puntos. Pues. Decidido. Enseñar. En el último punto. Y me quedan estos dos puntos. Aquí que voy a hacer es. Volver. A este mismo punto. Y aquí se me ha salido el punto. Vuelvo también a este mismo punto. Paso aguja. Por este punto. Otro. Voy a levantar ahora con ganchillo. Y paso aguja también por otro punto. Así. Por estos dos puntos. Veis. Se juntan. Y luego introduzco aguja. Por dentro. Es para esconder. Estos dos puntitos. Veis. Los escondí. Pues ahora se puede pasar incluso así un poquito. No voy a coser aquí mucho. Si no pasé por los puntos. Y pues. Pongo por el lado revés. Esta hebra. Que luego la cortaré. Esto es lo que ha salido. Veis. Que bonito. Vamos a levantar un pelín la cámara. Para que veis que ha salido. Esto es lo que ha salido. Veis. La capucha. Luego ya cuando se lava. Va a estar más perfecta. Que coge la forma anatómica. De la cabecita. Esta hebra. Si tienes muy larga. Puedes pasar así. Hasta el final. Entre los puntos. Para no formar aquí ningún nudo. Sino formar ya luego por aquí. Aquí veis como ya tengo larga. Pues ya seguramente lo pasaré. Igual que hice por aquí. Veis. La escondí. Y está bastante bien escondida. Y por este lado. Y esto en realidad tu capucha. Si ya lo tienes. Está finalizada. Y luego ya bueno. Con esto es suficiente. En realidad. Luego ya si tejes. Puedes levantar aquí los puntos. O coserla incluso. Así como te gusta. Yo cuando tejo con ranglan. Pues también hice este diseño. Para que sea más bonito. Y si quieres aprender cómo hacerlo. Pues continúa viendo el vídeo. Y yo te explico sobre los puntos. Debajo de aquí de la capucha. Y como comenté. Y si quieres hacer este borde. Te hace falta. Pues una hebra auxiliar. De da igual. De grosor, color. Más importante que la tengas. Y pues los puntos. Que nos vamos a levantar. Por supuesto aquí. Si ya tú tienes tu labor. Y sabes cuántos puntos te hace falta. Entonces tienes que levantar. El mismo número de puntos. Si no lo sabes. Y vas a tejer con ranglan. Etcétera. Tienes que levantar. El mismo número de puntos. Que va a tener tu ranglan. Así de fácil. Yo como sé que tengo que levantar. En mi caso. Tiene que estar unos 37 puntos. Entonces cogemos la hebra auxiliar. Y la hebra principal. Introducimos la aguja. ¿Veis? Estas son las trenzas. Que estoy teniendo. No voy a introducir aguja aquí. En las trenzas. Sino en la fila anterior. Es decir. Aquí. En estos. En estos puntos. No vamos a introducir aguja. En cada punto. Sino un punto sí. Otro punto no. Un punto sí. Otro punto no. Si te hace falta. Aumentar los puntos. Es decir. Si cuentas aquí. Número de trenzas. Ya vas a saber. Cuántos puntos tienes. Si te faltan. Pues lo que haces. Es en algunos de los sitios. Para que sea simétrico. Por este lado. Y por este lado. Tú vas a añadir los puntos. Tú vas a añadir los puntos. Por ejemplo. Y yo. En principio. Sí que voy a añadir los puntos. Pues. Introduzco la aguja. En mi primer punto. En la fila anterior. La hebra auxiliar. Está por aquí. Y la hebra principal. Está por aquí. Entonces. Saco un punto. Si te resulta difícil. Puedes usar el ganchillo. Aquí dejo un poquito la hebra. Luego. Como en entarsia. Damos la vuelta. Para envolver esta hebra. Y en segundo punto. Aquí también voy a introducir. Es decir. Van dos puntos. Juntos. A ver. Aquí sí que un poquito difícil. Así. Bueno. Luego ya aprieto aquí. Otra vez. La vuelta. A ver. Aquí hay muchas hebras. Otra vez la vuelta. Así como cruzada. En siguiente punto. No introduzco. Este es mi siguiente. Y dentro de un punto. Saco el puntito. Otra vez. Rodeamos. Paso un punto. En siguiente. Introduzco. Rodeo. Paso el siguiente punto. En siguiente. Introduzco. Otra vez. Rodeo. A ver. Paso el punto. En siguiente. Introduzco. Así tienes que levantar los puntos. Para que por otro lado. Se te forman. Veis. Estos puntitos. Que nos servirán después. Esto nos sirve solamente para ver estos puntos. Así vas hasta el final de la capucha. Y levantas los puntos necesarios. Por cierto. Cuando llegas aquí al centro del labor. Y para continuar. Tienes que fijar que todo coincide. Es decir. Si has empezado esta fila. Y esta es la. Tu trenza. Tiene que seguir aquí. Y aquí tienes que levantar los puntos. No importa si bajan un poquito. Veis como en mi caso. Bajo un pilín. La distancia estará aquí y aquí. Va a estar un pilín distinta. Aquí más. Aquí menos. Aquí veis. Justo la trenza. Pero que aquí. Si empiezo a tejer. Y levantar los puntos. Aquí levanto el mismo punto. Voy a seguir un pilín. Para que veáis la diferencia. Y cuando levanto. Veis aquí. Es más alto. No pasa nada. Porque esto se esconde después. Más importante. Que por este lado. Cuando coges la capota. Veis. Todo estará en mismo nivel. No importa que aquí hay desnivel. Si ya bajas un poquito. O tú subes aquí arriba. Y empiezas a levantar aquí los puntos. En esta trenza. Vas a ver un escalón. Para que no pasa esto. Pues fíjate bien. Que tu trenza será. Pues así. Uniforme. Traspasando aquí. Y por este lado. Te coincide todo. Y ya tengo todos los puntos. Aquí el último punto. Si que he desplazado un poco. Porque aquí. Bueno. No importa. Está el último punto. Y ahora lo que hacemos. Es dar la vuelta. Y empezar a tejer todos los puntos. Tú tienes que tejer. Una, dos, tres filas. Con el punto. A ver. Una, dos, tres filas. Con el punto liso. Es decir. Aquí punto revés. Siguiente punto derecho. Punto revés. Para que se te forma. Punto liso. Al terminar tres filas. Tú tienes que tener esto. Y la hebra está por este lado. Ahora sin cortar la hebra. No me gustaría cortarla. Es decir. Seguir con la misma hebra. Nos vamos a levantar los puntos por otro lado. Y tejerlos. Es decir. Estos puntitos. Vamos a empezar tejer aquí. Sin cortar la hebra. Aquí. Número de puntos. Estos. Tiene que coincidir con número de puntos que tienes en las agujas. Es decir. Si en mi caso 37. Aquí tengo que tener 37. Yo cuando he contado. Tengo 36. Pero es 36. Yo tengo por este primer punto. Que no he cogido. Así que. Introduzco la aguja. Por ejemplo. Aquí en primer punto. Para que me cuadra todo. En realidad me hace faltan otras agujas. Perdón. Bueno. Puedo hacer en los mismos también. Así. Girando las agujas un poquito. No me apetece cambiar agujas. Pero si luego hará falta. Entonces mi primer puntito. Estará por aquí. Voy a levantar este punto. Y aquí. Sin apretar mucho la hebra. Es decir. No así. Sin apretar. Pues aquí. Hago mi primer punto. Por aquí voy a tejer con el punto revés. Para que todo me coincide. Es decir. Vamos a tejer puntos derechos. Así es mi primer punto. Pues segundo punto. Está por aquí. ¿Veis? Este. Y lo tejo con el punto revés. También puedes hacer. Pasar todas las agujas. Y luego empezar a tejer. Pero bueno. Como me da pereza. Voy a tejer así. Y así. Levanto todos los puntos. Y me tiene que coincidir el número. Este es como es primera fila. Tengo que tejer dos más. Para que sea punto liso también. Es decir. Este punto revés. Punto derecho. Punto revés. Y vamos a estar por este lado. Aquí tienes que comprobar. Para que no te tira. Aquí. Esto es donde empiezan. Que no tira aquí. Nada. Y continúes levantando los puntos. Y cuando hayas finalizado. Aquí tienes que tener tres filas también. De momento no he sacado la hebra auxiliar. Es más que nada. Para enseñaros. Así he formado un nudo. Que vamos. Pues aquí es lo que ha salido. Y es por el lado revés. Donde estamos ahora. Esto es la hebra. Se la puede quitar. En realidad se la puede quitar. Ya cuando ya has levantado los puntos. Y esto es lo que ha salido. Por el lado trasero. Aquí ahora voy a tejer. Y no me gusta mucho esto. Un punto que me olvidé a levantar. Pues cuando voy a unir. Ahora levanto. Y que vamos a hacer. ¿Qué te hace falta? Otras agujas. Pues rectas o da igual. De momento. Es para juntar ambas partes. Para juntar ambas partes. Juntas las agujas. Y empiezas a unir. Aquí empiezas a unir. Si quieres. Con el punto derecho. Entonces aquí. Se te va a formar. Ah ya. No tengo la capota. El punto revés. O puedes tejer el punto revés. Entonces por aquí. Por parte trasera. Tendrás punto revés. Y por parte delantera. Tendrás el punto derecho. Como otra capota que enseñé. Yo tejí. Tejía aquí. Con el punto derecho. Para que se forma por ahí. El punto revés. Pues esta. Hago al revés. Es un pelín más complicado. El punto revés. Pero. Con paciencia. Se consigue todo. Este será por parte revés. Este será por parte derecho. Aquí. También he perdido. Esta losita. Así que voy a arreglar todo. Y sigue así uniendo. Hasta el final de la fila. Todos tus puntos. Y cuando finalizas. Te tiene que salir esto. Tienes que fijar muy bien. Para que los puntos. Y como en mi caso. La lana. Veis. Se separa con las hebras. Que no se ve ninguna enganchada. Así ninguna hebra. Y todo. Y unido muy bien. Y por la parte trasera. Se ve así. Con el punto revés. También se puede hacer este mismo punto revés. Por este lado. Aquí. Será un borde. Con el punto revés. Y con esto. Ya hemos terminado la capucha. Aquí tienes que ver muy bien. Para que se no te enganche la hebra. Como a mi. Si tienes así. Que se separa. Pues bueno. Ya estoy deshaciendo un labor. Por eso se separa. Con nueva no pasa nada. Y así se ve por lado derecho. Y así se ve por lado revés. También este borde revés. Se puede hacer aquí. Como comenté. Y es la capucha. Cuando ya se lava. Se va a formar más forma. Y veis. Se ha salido casi perfecta aquí. Para no que sale este piquito. También cuando haces. Pues la enganchas un poco. Hebra un poquito más. La coces. Y no se ve nada. Y por parte trasera. Ha salido así. Veis. Sin costuras. Tienes que comprobar todo. Para que sea perfecta. Para tu labor. Y muchas gracias. Por ver este video. Buenas tardes.